Música Ahí vienen más y más, ya cargamos varios, estamos esperando más al chofer del que va adelante Miren, todas estas camionetas vienen cargadas de leña Y hay que esperar a los demás compañeros que están allá arriba en el cerro Aquí se espera Miren Miren sus leños Miren Y ya estamos desesperados porque tenemos hambre Muy bien Jóvenes Música 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 ellos están esperando Ray ¿está bien camiéndose allá arriba? ¿ustedes están en zona de Rampicha? si esa cámara supuestamente si vas así no se mueve tan feo vamos a salir ya la televisión si vamos en el celular llegas todo movido ¿se va? si, esta marea es especial para ellos ¿no? mhm vean el paisaje jóvenes allá vamos con una camioneta ahí van los caballos todavía vamos arriba de una camioneta se mueve medio feo ellos pueden acortar camino por ahí o que? si oh ya les saben entonces vamos con estos jóvenes de aquí ¿tú como te llamas? José Juan ¿tú José Juan? yo ¿y el otro? José José yo me llamo Carlos ahí van a plantar puro maíz de este lado aquí vamos grabando otro poquito más adelante aquí venamos con Juan y con el otro Juan aquí es la primer parada donde se paran todos llegamos a la primer parada en donde aquí se reúnen todos para esperar aquí van a esperar aquí van a esperar aquí es que de aquí ya se van todos juntos pero no revueltos llegando al primer descanso siempre hacen eso vamos a pararse aquí aquí todos son urapechos si te digo urapechos todos voltean todos son urapechos aquí vamos a pararse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vienen, junto con Toi, la sinfónica. Ay, caminan bien recio aquí. Miren, aquí se reúnen todos. Aquí está la orquesta, aquí se llama la orquesta, miren, ahí se ve. Miren. Aquí llegaron, miren, bien devolvados. Aquí está el santito. Aquí están todas, ya cansadas. ¿Ya vienen cansadas? Dicen que sí, estoy sonriendo así, dicen que sí. Están están en el que le dan la leña aquí en esta casa. Y aquí ya les voy a esperar a dar de comer Todo Nada más por un vas Y un plato De comida Aquí todos se conviven y todos son cooperativos Todos ayudan Aquí se toman en cuenta a toda la gente Ahorita se cae en esa camioneta Y con la que sigue Esa que está ahí, miren Aquí nada de platos desechables Aquí es puro plato artesanal Así que ahora tiene descarga Y ahorita vemos Cómo va a quedar después Si ven qué bonita gente hay aquí Es la gente de Uruguapicho Donde les agradecería también Si ven su video Sus costumbres Sus costumbres Ya se va a entrar la otra camioneta Vidao Que es muy focita Ok Jajaja Vidao Unas Oye La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 En realidad han Brad Legendado esta sirviendo mucho purítor de coronda Miren. 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 Muy bien amigos. Llegamos cansados y hambrientos. Ya nos llevan de comer. Muy rico que estaba la comida. Y siguen dándole. Vamos a buscar. Miren. Y ahorita comen. Y se van. A la fiesta. Al baile. Ahí va a ser. Muy bien. Miren. Ahí ese lado. Se dejó la leña. Miren. 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 a este lado tiene más leña a este lado y siguen repartiendo comida, llevan muchísima comida los dejo aquí una fiesta para que se diviertan un rato adiós amigos ya vamos directo a Uruapan, Michoacán venimos desde Uruapicho ya nos regresaron ya nos regresaron ya voy directamente a Uruapan si les gusta este video que les grabé den like y suscríbanse vamos a poner como costumbres de Uruapicho para que si te gusta den like y comparte suscríbete vean la campanita para que se lleguen las notificaciones ya estás entonces nos vemos ahorita allá en la casa ya está aquí vamos saliendo de Capacuaro aquellos cerros ya son de otros pueblos ya de qué lado ahorita vamos a llegar aquí a la desviación de los Reyes ya está es un poquito la carretera que les vengo grabando miren amigos ya vamos aquí pasando la desviación de los Reyes ya les dejo de grabar y nos vemos espero les haya gustado este video los hacemos con harto cariño ya ven ahí se ven los letreros ya ya está ya está ya está ya está